Mi nombre es Cristian, hermano de Giovanni que fue asesinado por un cubrebocas por los policías de Islaoacán de los Membrillos El presidente municipal de Islaoacán de los Membrillos miente Eduardo, tu mientes, tu sabes que tuviste razón de la muerte de mi hermano con la llamada que hicimos esa misma noche Nos ofreciste 200 mil pesos a cambio del silencio de que no dijéramos mi tía y yo Más aparte si no recibíamos el dinero nos ibas a matar, nos amenazaste de muerte Y estás cubriendo a los policías que siguen laburando para la ciudad de Guadalajara Y tu los estás cubriendo porque sabes que fue un homicidio Y te proteges a ti mismo porque también sabes que eres culpable Tu tuviste la razón desde esa noche que mi hermano se lo habían llevado y te mostré el video Hace falta que detengan al comandante Largo y al Junior que también salen en el video Donde asesinaron a mi hermano y otros casos más que están haciendo que están afuera Pido justicia para Giovanni y que de esto no se quede así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!